La UNER viene desempeñando un papel muy importante dentro del foro de universidades que corresponde a la región centro. Desde sus inicios, desde el año 2005, las jornadas en particular tenían por objetivo poder problematizar algunas cuestiones puntuales en torno a la problemática regional de las disparidades, así como también recuperar algunas cuestiones vinculadas a la planificación territorial en el marco regional como una forma de encontrar puntos en común y poder establecer ciertos criterios que aporten, que abonen a las decisiones de política. Muy contento de que a través del foro de universidades se esté desarrollando este proyecto que fue iniciativa de docentes, de académicos de esta Facultad de Trabajo Social porque ya es una tradición, el éxito que han tenido todas las iniciativas que salen del foro universitario. Una experiencia interesante y compleja a la vez porque son muchas universidades las que participan del foro, hay que coordinar muchas cosas con ellos y con el Consejo Federal de Inversiones. Lo que sí intentamos es que todo lo que se va discutiendo después tenga alguna traducción en la mesa de discusión de los sectores políticos, porque si no quedan los temas aislados al ámbito universitario y eso es lo que no pretendemos. ¡Gracias!